Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo, alcanzarlo y tocarlo y decirle te amo. Abre nuestro oído, yo quiero escucharte, abre mis ojos, que veamos a Cristo. Unge tú mi vida. Unge tú mi alma. Para que reciba toda tu palabra. Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo. Alcanzarlo y tocarlo. Yo quiero ver a Cristo. Como una oración. Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo. Alcanzarlo y tocarlo. Y decirle te amo. Abre nuestro oído. Yo quiero escucharte. Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo. Unge tú mi vida. Unge tú mi alma. Para que reciba. Para que reciba. Unge tú mi vida. Yo quiero ver a Cristo. Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará su pieza al respaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra y tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre Amén 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 Una vez más Deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Déjalo que venga sobre mí Santo Espíritu Ven y toma todo el control Deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Déjalo que venga sobre mí Déjalo que venga sobre mí Santo Espíritu Ven y toma todo el control Déjalo que llene mi alma hoy Las campanas están sonando Ángeles están cantando Un sonido luminoso para ti En aquella tierra eterno Más allá del claro río Cuando las campanas suelen Si hay más allá del río Si hay más allá del río Una tierra eterna y dulce Llegaremos hasta allá Confiando en fe Cruzaremos los portales A vivir con muy mortales Cuando las campanas suelen Las campanas están sonando Ángeles están cantando Un sonido luminoso para ti Amén Amén Cuando las campanas suelen No habrá dolor ni odio ¿Cuánto habremos navegado a ese puerto más allá del plateado mar? Más tendremos solo gozo con nuestro mar de amor. ¡Amén! Cuando la campana suene, oh, mi amor. ¿Cuánto estáis? ¡Incierto! Las campanas están sonando, ángeles están cantando, un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del río, cuando las campanas suenen, por ti, por ti, por ti, cuando nuestra franquina, cuando nuestra franquina, el sueño se ha llevado, cuando el rey o de la nariz va a ser libre al fin. ¡Aleluya! ¡Amén! De esta gran tierra, de esta gran tierra, nos iremos por la mañana, cuando las campanas suenen, por ti, por ti. Las campanas se están sonando, ángeles están cantando, un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra, en aquella tierra, más allá del río, cuando las campanas suenen, por ti, por ti, cuando las campanas suenen, por ti, por ti. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mar, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es por él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz vivirá. Ángeles cuidarán su salud, y a sus pies nunca desbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es por él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estarán. Caerán mil y diez mil por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es por él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. 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 oh, qué gran día será, qué gran día, oh, qué gran día será, qué gran día. Amanecerá sobre la tierra un día, el sol brillará allá en la cima, oh, qué gran día será, qué gran día. Oh, qué gran día será, qué gran día. Habrá una mañana cuando salga el sol, donde está la higuera y le dé su calor. En esa mañana junto a mi Señor estará la novia vestida de amor. El más puro encuentro, el más grande amor, el más dulce canto que jamás se oyó. No habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, será que Jesús a su novia llevó. Amanecerá sobre la tierra un día, el sol brillará allá en la cima. Oh, qué gran día será, qué gran día. Oh, qué gran día será, qué gran día. En esa mañana habrá una mañana cuando salga el sol, donde está la higuera y le dé su calor. En esa mañana junto a mi Señor estará la novia vestida de amor. El más grande encuentro del más puro amor, el más dulce canto que jamás se oyó. No habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, será que Jesús a su novia llevó. En la presencia de Dios. No habrásarnt, Dios eterno, príncipe de paz. Los problemas se desvanecen En la presencia del grande Es la voz de mi amado Hablándome a mí Despierta amiga mía Ya no es tiempo de dormir La noche ha pasado Y un nuevo día ha llegado Es la voz de mi amado Es la voz de mi amado Es la voz de mi amado Hablándome a mí Despierta amiga mía Ya no es tiempo de dormir La noche ha pasado Y un nuevo día ha llegado Levántate y resplandece Que tu amor salve Y un nuevo día más Cierta en su corazón Un aplauso Es la voz de mi amado Es la voz de mi amado Hablándome a mí Despierta amiga mía Despierta amiga mía Ya no es tiempo de dormir Ya no es tiempo de dormir Ya no es tiempo de dormir La noche ha pasado La noche ha pasado Y un nuevo día ha llegado Levanta Levanta te resplandece Que tu hermosa luz De vos Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y de amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y de amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y de amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Jesús Ahora Señor te necesito como una oración Amén Señor te necesito Cada hora y día Bendíceme mi Salvador Hoy vengo a ti Señor Señor Te necesito Bendíceme mi Salvador Hoy vengo a ti Yo estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Tú nunca me has dejado Gracias Padre Aunque débil soy Yo estoy confiando Señor en ti Una vez más Yo estoy confiando Yo estoy confiando Señor en ti Señor en ti Tú eres fiel Señor Gracias Padre Gracias Padre Tan fiel a mí Tú nunca me has dejado Nunca Dios mío Nunca Dios mío Cesarán mis labios De bendecirte a ti Y de cantar tu gloria Porque conservo De tu amor inmenso Y de tu gloria grasa de tu gloria de tu gloria grasa gratas memoria Amén Abra una novia sin manchas ni arruga blanca paloma la amada del Señor predestinada antes que el mundo fuese la misma novia que en el alfa ya pasó ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? que se muestra como el alba ¿Quién es esta? radiante como el sol destila aroma como las flores en el muerto esta es la novia que destila solo amor mujer preciosa de andar tan delicado eres hermosa todo envuelves en amor los siete truenos a su paso van tronando y reflejando a su amado salvador muchas doncellas pero tú eres la escogida ni una de ellas ni una de ellas te puede igualar de la manera que en el alfa fuiste bendecida ahora en omega nuevamente pasará ahora en omega nuevamente pasará predestinación nos vuelve hacia ti volveremos volveremos a vivir con Cristo en gloria llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar todo porque somos hijos vencedores hijos victoriosos venceremos contra el mal porque somos hijos vencedores hijos victoriosos venceremos contra el mal la batalla al caminar la batalla al caminar resia es venceremos con Jesús de nuestro lado ahora hermano no vaciles en seguir no vaciles hermano porque Cristo venció por ti por mí por mí por mí aleluy amén porque somos porque somos hijos vencedores hijos victoriosos Venceremos contra el mal Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mal Una vez más, predestinación Predestinación nos vuelve hacia ti Volveremos a vivir con Cristo en gloria Llegaremos a esa tierra en santidad Y de la mano con Dios caminar Amén, ahí vamos, aleluya Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mal Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mal La batalla al caminar Venceremos con Jesús de nuestro lado Sí, Señor, amén Hermano No vaciles en seguir No vaciles, hermano Porque Cristo venció por ti y por mí Aleluya, amén Porque somos hijos vencedores Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mal Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Es rey, amén Es rey y me vejo al hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Aleluya, amén Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Jesús es mi amigo anhelado Que en sombras o en luz siempre está Paciente y humilde a mi lado Su ayuda y consuelo me da Por eso contento le sirvo Porque él es mi rey y mi amigo Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz por ti Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Con todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz por ti Jesús es mi rey soberano Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su lor Es rey y me vejo al hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz por él Jesús es mi rey soberano Jesús es mi amigo anhelado Que en sombras o en luz siempre está Paciente y humilde a mi lado Su ayuda y consuelo me da Por eso contento Por eso contento le sirvo Porque eres mi rey y mi amigo Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta servirte Me basta servirte y amarte Con todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por ti Amén Amén Gloria Jesús Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Él podrá sufrir tu necesidad Tu necesidad Y a los cautivos Y a los cautivos Libertará Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Ahora Jesús está aquí Él podrá sufrir tu necesidad La necesidad Y a los cautivos Y a los cautivos Y a los cautivos Libertará Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora Jesús está aquí Ahora tu necesidad y a los cautivos libertará, Jesús está aquí ahora. Hoy, si Él está aquí, entonces somos bendecidos, amén, bendecido, soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido, al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido, bendecido, soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido, amén, bendecido, soy bendecido. Bendecido, bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido. Al levantarme en las mañanas y en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. He bendecido a usted, entonces dígale, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como Tú. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte más. Dame un nuevo corazón, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte más. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, mi corazón será como Tú. Limpio como el cristal, dulce como la miel Mi corazón será como tú Da un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte más Un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte más Un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal, dulce como la miel Mi corazón será como tú Limpio como el cristal, dulce como la miel Mi corazón será como tú Jesús nunca fallará Jesús no puede fallar Los cielos y la tierra pasará Jesús nunca fallará Jesús nunca fallará Jesús nunca fallará Jesús nunca fallará Jesús no puede fallar Los cielos y la tierra pasará Jesús nunca fallará Yo espero la mañana de la gran resurrección Porque ese día tiene un nacimiento Yo espero ese gran día Jesús nunca fallará Cuando la novia se irá Cuando la novia se irá A vivir con Cristo en gloria Por toda la eternidad Me verás cantando alegre por toda la eternidad Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero, yo espero la mañana Yo espero la mañana de la gran resurrección Yo espero la mañana de la gran resurrección Porque ese día tiene un nacimiento Y dice el Señor Yo espero ese gran día cuando la novia se irá A vivir con Cristo en gloria Por toda la eternidad Amén Me verás en gloria Me verás Me verás Me verás Me verás Me verás Me verás en gloria Me verás Cantando alegre por toda la eternidad Cantando alegre por toda la eternidad Solo a Jesucristo Yo alabaré Solo a Jesucristo el Rey A Él cantaré Mi adoración Solo a Jesucristo el Rey Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Señor Yo le alabaré Yo le rendiré Hoy mi corazón Yo le alabaré Señor Ahora dígalo Solo a Jesucristo Yo alabaré Solo a Jesucristo el Rey A Él cantaré A Él cantaré Mi adoración Solo a Jesucristo el Rey Yo le alabaré 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 Yo le rendiré Hoy mi corazón Yo le alabaré Señor Señor Sube acá Sube acá Hijo Sube acá Un paso más alto Sube acá Hoy recibe perfección Toma tu adopción Un paso más alto Sube acá Sube acá Hijo Hijo Sube acá Un paso más alto Sube acá Hoy recibe perfección Toma tu adopción Un paso más alto Sube acá Ya no lo dudes Ni lo pienses más A ver Eres elegido Sube acá Él lo ha prometido Tienes que creer Un paso más alto Sube acá Así sea esta mañana Sube acá Hijo Sube acá Un paso más alto Sube acá Hoy recibe perfección Toma tu adopción Un paso más alto Un paso más alto Sube acá Sube acá Ya no lo dudes Ni lo pienses más Eres elegido Sube acá Él lo ha prometido Tienes que creer Un paso más alto Sube acá Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mi paso siempre guíe El impulso de tu amor Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya Por la eternidad Que mis pies tan solo en voz De lo santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz Se complazca en bendecir Lávame en tu sangre salvador Límpiame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté consagrado a tu lote Que mi labios al hablar hablen sólo de tu amor Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad Toma oh Dios mi voluntad Hazla tuya nada más Toma si mi corazón Por tu trono lo tendrás Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad Toma tú mi amor que hoy A tus pies vengo a poner Toma todo lo que soy Todo tuyo quiero ser Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad Límpiame de toda mi maldad Leemos en la Biblia de un rato De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Aleluya Cantaremos en coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celestial hogar Abra en el aire Abra en el aire Un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Profetícenos Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestra guía será Nuestra guía será En el encuentro celestial Allí veré Allí veré a Moisés Allí veré a Moisés El Hijo de Dios El Hijo de Dios Nuestra guía será El Hijo de Dios Nuestra guía será El Hijo de Dios En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en la boda del morrero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Eso es muy cierto Jesús con restrancora alumbrará Yo quiero en el rato ir al cielo A gozar de eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera ver de la pasión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios El Hijo de Dios Nuestra guía será En el encuentro celestial Amén 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 con tu espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón. Con tu espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Eres tu Señor, mi necesidad. Eres mi mayor anhelo. Aleluya. Hoy mi corazón pide más de ti. Quiero estar de ti muy lleno. Llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón. Con tu espíritu, Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 alma, ven pronto ya no tardes más, este mundo agoniza, sumido en su propia maldad, tus hijos no tienen lugar en donde reposar, no hay donde ir, todo es oscuridad, más que el aire que respiro, yo te necesito cada día más, más, que la naturaleza al sol, mucho más, que los peces al mar, nada, tendría sentido, si tú no me rodearas, con tu inmenso amor, si, la paz que a mi corazón, sólo tú, Señor le puedes dar, amado de mi alma, ven pronto ya no tardes más, este mundo agoniza, sumido en su propia maldad, tus hijos no tienen lugar en donde reposar, no hay donde ir, todo es oscuridad, eres la luz que me guía, cuando el sombrío bache, tengo que atravesar, de tu mano puedo caminar, tu sola presencia, aliento me da, si, la muerte me atrapará, creyendo separarme, de tu lado Señor, sé, sé, que del polvo me levantarás, tú llamarás, y yo responderé, amado de mi alma, en pronto ya no tardes más, este mundo agoniza, sumido en su propia maldad, tus hijos no tienen lugar en donde reposar, no hay donde ir, todo es oscuridad, aleluya, siento bien en esta noche, al presenciar tu hermoso cuadro, y estar hoy frente a los santos, que buscarán de tu bondad, oh Dios, puedo decir, ven si el temor, me siento bien, en el amor, que es tan perfecto, soy tan feliz, soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordarlo en esta noche, y recordarlo en esta noche, porque así lo quiso él, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz, soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordarlo en esta noche, porque así lo quiso él, soy tan feliz, si bien es cierto, no merezco, si bien es cierto, no merezco, estar sentado en tu mesa, mis buenas obras no me sirven, no hay nada bueno que te pueda dar, no hay nada bueno que te pueda dar, pero has bajado en nuestro medio, solo nos pides que te amemos, al gran perfecto, lo busco es cierto, en ti, Señor, soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz, soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordarlo en esta noche, porque así lo quiso él, soy tan feliz, soy tan feliz, a ver, mira qué hora es, mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es tarde ya, el tiempo se acabó, el Señor vendrá, y la novia está dispuesta ya, la lluvia caerá, la lluvia caerá, y florecerá, lo que en tu corazón sembrado está, hay un mensaje, hay un mensaje, hay un mensaje que viví, y una señal que desplegar, siete voces vivas, que te dicen hoy a ti, sigue adelante a el oír, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el tiempo no es más, siete sellos, fueron rotos ya, eso nos mostró, que Dios quiere estar, en pieles humanas una vez más, aleluya amén, hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar, siete voces vivas que te dicen hoy a ti sigue adelante a el oír Malaquías ya vino y se fue, más quedó ahora el gran Josué Él te llevará hasta Cana y la tierra Él repartirá hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar siete voces vivas que te dicen hoy a ti sigue adelante a el oír hay un mensaje amén hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar siete voces vivas que te dicen hoy a ti sigue adelante a el oír no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleven fruto y vuestro fruto permanezca como el Padre a mí me ha dado como el Padre a mí me ha dado así también yo os he amado permanecer en mí y yo en vosotros yo soy la vi vosotros los pampanos no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros no me elegisteis vosotros pero tú y yo me elegí a vosotros por lo que perdisteis vosotros ений y Gracias por ver el video. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Tener su mente en mí, ser su reflejo aquí. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Y con su Espíritu, como Él seré. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Tener su mente en mí, ser su reflejo aquí. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Y con su Espíritu, como Él seré. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Tener su mente en mí, ser su reflejo aquí. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Y con su Espíritu, como Él seré. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él venga a reinar. Tus penas serán y todo cambiará. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él venga a reinar. Tus penas serán y todo cambiará. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él venga a reinar. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Dejemos que Él cumpla hoy su voluntad. Mi todo es Él Él es mi todo aquí Mi todo es Él Murió en la cruz por mí Y quitó mi pesar Él es mi todo No hay otro No hay nadie como Él Amén Él es mi todo aquí Mi todo es Él Él es mi todo aquí Mi todo es Él Murió en la cruz por mí Y quitó mi pesar Él es mi todo No hay nadie como Él Él es mi todo aquí Mi todo es Él Él es mi todo aquí Mi todo es Él Mi todo es Él Murió en la cruz por mí Y quitó mi pesar Él es mi tel – M plezado Él es mi Tod No hay nadie como Él No hay nadie como Él Ser como Cristo Cristo, mi solo anhelo es, Él es mi todo aquí, mi todo es Él. Ser como Cristo, mi solo anhelo es, tener su mente en mí, ser su reflejo aquí, ser su reflejo aquí, ser como Cristo, mi solo anhelo es, y por su espíritu, como Él seré. Si hay un río que fluye en mi ser, hay una fuente que libra de pecar. Ven a las aguas que abundan para ti. Si hay un río que corre sin cesar, si hay un río que fluye en mi ser, hay una fuente que libra de pecar. Ven a las aguas que abundan para ti. Si hay un río que corre sin cesar. Si hay un río que corre sin cesar. Si hay un río que corre sin cesar. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si no sabes amar. Si no sabes amar. Tú no puedes orar. orar la mejor oración es amar. Una vez más. Una vez más. La mejor oración es amar. amar. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si no sabes amar. amar. Tú no puedes amar. Tú no puedes orar. La mejor oración es amar, amén. Somos hijos de nuestro Padre, pueblo somos del Señor. Oh heredero, con su Hijo y reinaremos, gloria a Él. Somos hijos de nuestro Padre, pueblo somos del Señor. Oh heredero, con su Hijo y reinaremos, gloria a Él. Y Dios lo puede hacer, y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, Él lo hizo ayer, y también lo hará hoy. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y hacer otra vez, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. Él lo hizo ayer, y también lo hará hoy. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer, y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Y también lo hará hoy, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer. Caminaré, 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 en la luz, en la luz de Dios. Caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Caminaré, en la luz, voy, 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 voy en la luz, en la luz de Dios. Caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, caminaré. Caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, caminaré, en la luz, en la luz de Dios. ¡Aleluya! Y voy, 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 voy en la luz, en la luz de Dios. ¡Aleluya! Es Dios en simplicidad, en humildad se reveló. ¡Aleluya! Rey de reyes, el Señor, su nombre es el verbo de Dios. ¡Aleluya! Es Dios en simplicidad. Cristo es el misterio revelado en ti y en mí y ahora seso en parte de él y al hogar me llevará Cristo es el misterio los siete truenos que habló revelan el misterio hoy Rey de Reyes, el Señor, su nombre es el Verbo de Dios es Dios en simplicidad es Dios en simplicidad que en humildad se reveló Rey de Reyes, el Señor, su nombre es el Verbo de Dios es Dios en simplicidad Cristo es el misterio revelado en ti y en mí y ahora seso en parte de él y al hogar me llevará Cristo es el misterio los siete truenos que habló revelan el misterio Rey de Reyes, el Señor, su nombre es el Verbo de Dios es Dios en simplicidad y el viento sopla otra vez y el viento sopla otra vez el sello ha vuelto otra vez como en el día de pentecostés el viento sopla otra vez 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 el sello ha vuelto otra vez el sello ha vuelto otra vez como en el día de pentecostés el sello ha vuelto otra vez Jesús ha vuelto otra vez Jesús ha vuelto otra vez Jesús ha vuelto otra vez como en el día de pentecostés Jesús ha vuelto otra vez el sello 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 ha vuelto otra vez Pentecostés, el sello ha vuelto otra vez, Jesús ha vuelto otra vez, Jesús ha vuelto otra vez, como en el día de Pentecostés, Jesús ha vuelto otra vez, ha vuelto y para que ha vuelto, para el signo. Jesús me ama y yo le amo a Él, en Él yo soy tan feliz, Jesús me ama y yo le amo a Él, en Él yo soy tan feliz, Jesús me ama y yo le amo a Él, en Él yo soy tan feliz, Jesús me ama y yo le amo a Él, en Él yo soy tan feliz, en Él yo soy tan feliz, en Él yo soy tan feliz, Mi tienda ya levanté, de la tierra de Egipto, ya no me verán jamás, yo vivo en otra tierra, aleluya, 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 aleluya. Mi tienda ya levanté, de la tierra de Egipto, ya no me verán jamás, yo vivo en otra tierra, Aleluya, 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 aleluya. Y es por su gracia, su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Y es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Y es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Venimos de lejos, 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 a servir al Señor. Mi tienda ya levanté, de la tierra de Egipto, ya no me verán jamás, yo vivo en otra tierra, aleluya, 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 aleluya. Y es por su gracia, su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Y es por su gracia, es por su gracia, venimos de lejos, venimos de lejos, de lejos, de lejos a servir al Señor. Venimos de lejos, son esos siete truenos los que me guardan vivo, me guardan vivo, me guardan vivo, me guardan vivo. Me guardan vivo, son esos siete truenos los que me guardan vivo. Me guardan vivo, me guardan vivo, me guardan vivo. Me guardan vivo, está alrededor de mí y me guardan vivo, me guardan vivo, me guardan vivo. Jesús, me guardan vivo. Vamos, somos hijos de nuestro Padre, somos hijos de nuestro Padre. Pueblo, 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 somos hijos de nuestro Padre. O heredero, piénselo. con su Hijo y reinaremos, gloria a Él, Dios lo puede hacer y hacer otra vez, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, Dios lo hizo ayer y también lo hará hoy, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer y hacer otra vez, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, Dios lo hizo ayer, y también lo hará hoy, no hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, caminaré, caminaré, en la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios, caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios, voy, 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 voy en la luz, voy, 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 voy en la luz, en la luz, voy, 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 voy en la luz, en la luz de Dios, aleluya, el Dios en simplicidad, amén, bendito sea el nombre del Señor, es Dios en simplicidad, que en humildad se reveló, Rey de reyes el Señor, su nombre es el Verbo de Dios, Cristo es el misterio, revelado en ti y en mí, sí Señor, y ahora sé, soy parte de él, y al hogar me lleva, Cristo es el misterio, aleluya, los siete truenos que él habló, revelan el misterio hoy, Rey de reyes el Señor, su nombre es el Verbo de Dios, sin Dios, en simplicidad, es Dios en simplicidad, que en humildad se reveló, Rey de reyes el Señor, su nombre es el Verbo de Dios, es Dios en simplicidad, Cristo es el misterio, revelado en ti y en mí, y ahora sé, soy parte de él, y al hogar me llevará, Cristo es el misterio, los siete truenos que él habló, revelan el misterio, Rey de reyes el Señor, su nombre es el Verbo de Dios, Cristo es Dios, en simplicidad, Dios en simplicidad, amén. Yo solo tengo un Dios, y nada más, a Él solo le alabaré, yo solo tengo un Dios, y nada más, Jesús es su nombre mortal, le digo aleluya, 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 ale Alabaré Yo solo tengo un Dios y nada más Jesús es un hombre mortal Le digo Aleluya 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 Le digo Aleluya 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 Vamos a la hermana, solo tengo un Dios Dios, aleluya Dios, aleluya 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 Si Señor Yo solo tengo ni nada mas A eso Aleluya Amén Aleluya, Aleluya, le digo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Jesús en su nombre mortal Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Yo sé que Jesús me amas de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad Que tú eres el consuelo en tiempo de tempestad Oh Señor, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Yo sé que Jesús me amas de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad Oh Señor, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Jesucristo, 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 es el nombre de mi Dios Aleluya, no hay otro en el cual hay redención Que tú eres el camino, que desciendas hasta mi corazón Que tu vida en mi vida hoy venga a morar Y tus obras pueda yo manifestar Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Una vez más, oh Señor Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón Y que sea prisionero de Cristo Hoy Aleluya, amén Aunque el diablo intente derrotarme Aunque menos bruja contra mí Aunque mil dardos dispare Yo veré la gloria de Jehová Aunque se levante como río Aunque me persiga sin cesar En mí está la esperanza viva Que veré la gloria de Jehová Aunque el diablo intente derrotarme Aunque se levante como río Aunque se levante como río Aunque se levante como río Aunque me persiga sin cesar Aunque me persiga sin cesar En mí está la esperanza viva Que veré la gloria de Jehová Ciertamente hubiese desmayado Si no creyera que Caminaré en la nueva tierra Yo veré la gloria de Jehová Jehová Ciertamente hubiese desmayado Si no creyera que Caminaré en la nueva tierra Yo veré la gloria de Jehová Yo veré la gloria de Jehová Aunque duro sea mi camino Aunque cansado esté de luchar Yo sé que he sido escondido Para ver la gloria de Jehová Aunque me abandonen los amigos Aunque solo tenga que quedar Aunque solo tenga que quedar El Consolador irá conmigo Me guiará a la gloria de Jehová Ciertamente hubiese desmayado Si no creyera que Caminaré en la nueva tierra Yo veré la gloria de Jehová Ciertamente hubiese desmayado Si no creyera que Caminaré en la nueva tierra Yo veré la gloria de Jehová Yo veré la gloria de Jehová Yo veré la gloria de Jehová Amén.